Siento algo muy distinto hoy en mi Será esa foto que vi en tu perfil No te pareces a nadie más Pareces perfecta, casi real Si te di que me dieron tu whatsapp Espero respondas, no me hagas esperar Quisiera invitarte algún día a cenar Y tal vez llegarte en un par de días más Por favor, no me juzgues mal No me dejes en visto, ignorado, nada más Y sube más fotos a tu Instagram Porque estoy atrapado Atrapado en tus redes Este amor se alimenta de fotografías Y conversaciones que invento en mi mente Estoy atrapado Atrapado en tus redes Estoy bien desvelado Me has enamorado Me has enamorado Y no sé quién eres Atrapado me tienes Y me tienes atrapado A tu Instagram A tu Instagram Porque estoy atrapado Atrapado en tus redes 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 Atrapado en tus redes